Una de las prioridades no confesadas de la Generalitat de Cataluña es hacer el ridículo. Acabamos de asistir al último esfuerzo en esa dirección, que es el anuncio a cargo del consejero Puig Nero de la creación de la Agencia Espacial Catarana. Estamos aquí en pleno coronavirus, cayendo como moscas, están a punto de encerrarnos los fines de semana, a las 10 hay que estar en casa, se supone que todas las energías gubernamentales están invertidas en librarnos de esta pavorosa epidemia, pero no se sabe cómo, de algún rinconcito han salido 18 millones de euros para que el amigo Puig Nero lance al espacio un par de pedazos de satélite en la NASA están ya parideciendo de envidia. Realmente no sé quién ha tenido esta idea brillante. Igual también el amigo Puig Nero vio alguna vez por televisión aquella película de los 60 con Tony LeBlanc, el astronauta, en la cual se planteaba unas posibles expediciones espaciales españolas, y el hombre ha dicho, pues hombre, ahora nos toca a nosotros, como potencia mundial, que tenemos ya como tres presidentes, uno en el extranjero, otro recién cesado, un tercero que no es presidente, pero es vicepresidente, pero hace como de presidente, que es este niño con barba que todos conocéis. Y el hombre habrá dicho, pues es el momento de lanzarse a la conquista del espacio, ¿no? Y ala, 18 kilitos invertidos en unos satélites que parece que se van a lanzar el año que viene. Y adelante, viva el progreso. Ya han salido algunas voces, los resentidos de siempre, diciendo que son unos satélites de Tichinabo y que no sirven para nada más que pa' fardar, pero bueno, de momento ya hemos sentado las bases para la Agencia Espacial Catalana y dentro de poco supongo que empezaremos a pensar en enviar a un hombre al espacio. Yo propongo que envíen a Eduard Pujol, porque después de su caída en desgracia en el partido por dedicarse a tocar culos que no debía y tal, pues es una buena manera de que rinda un servicio a la patria. Y si hay algún accidente y se pierde y acaba orbitando hasta el fin de los tiempos, pues bueno, tú, el partido tampoco ha perdido gran cosa.